Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Este que tengo por acá es el Honor X7. Es el más pequeño de esta nueva serie X que ha lanzado Honor y en este caso hoy vamos a hacer un unboxing, pero antes déjame contarte un poquito sobre este dispositivo. Este X7 hereda la línea de diseño del Honor 50, que fue el dispositivo que pudimos analizar y te dejo tarjetito por acá, pues que es uno de los teléfonos que básicamente hoy día lo vas a encontrar con muy buen precio, tiene muy buenas características, muy buenas cámaras y en especial Honor ha sacado un teléfono muy similar a ese que es el X7, pero con características mucho más reducidas y esto también hace que sea mucho más económico para ese público que busca dispositivos para ocupar en su día a día y en este caso pues no quiere saltar directamente a los flagship, quiere un dispositivo más económico y creo que esta es una de las buenas opuestas que Honor ha sacado para este año. Bien, ya lo tenemos por acá por nuestra mesa, este X7, ahora pues vamos a abrir, en este caso pues la forma de abrir es un poquito diferente, lo trae por acá por el costado, pues y este dispositivo como son dispositivos de prueba, pues ya me había tocado abierto, así que pues vamos a hacer este unboxing pues y mostrarle a ustedes mayormente qué cosas vienen dentro de este año. De primero nos encontramos con el teléfono, pues como puedes ver es un teléfono grande de 6.7 pulgadas y en este caso acá pues tenemos alguna de sus características como por ejemplo batería 5000 mAh, carga rápida de 22.5W, también tenemos pues pantalla full view y pues un procesador Snapdragon 680 que es un procesador que trae toda esta línea X de Honor. En este caso vamos a dejarlo por acá y pues por acá también nos encontramos con este case que es de estos case transparente que están siempre muy buenos que vengan en la caja y en este caso pues nos sirve para cubrir este X7. Otra de las cosas que vamos a encontrar en esta caja pues es cargador y en este caso pues el cable USB, que como ves está por acá, pues este es el cargador de carga rápida, no es el más potente, el más potente es el que trae el X9, pero sirve para poder cargar este dispositivo y tener pues una carga de una forma un poquito rápida sin llegar a la potencia que tienen los cargadores del X9 o de los flagships. Tenemos USB-C y pues también USB-A para acá, para este dispositivo. Ahora vamos a sacar estas cositas y pues te voy a mostrar un poco el teléfono en sí. Vamos a quitarle esta pegatina que es por la parte de acá y como puedes ver pues ahí ya tenemos este teléfono y como puedes ver esa es la pantalla. Vamos a ponerlas a encender y pues a dejarla un rato que se configure y mostrarte por acá que este que dice en lo personal a mí me gusta siempre que traigan porque muchas veces cuando compras tu teléfono no puedes partir directamente e ir y buscar una protección para él. Así que que lo traiga pues es muy bonito. El color que tenemos acá es el Silver Titanium que como puedes ver es muy bonito y dependiendo pues de cómo le da la luz cambia de tonalidad, tienen color casi muy similar al arcoiris y eso a lo personal, la línea de diseño me gusta bastante. Su modo de cámaras como te contaba al principio pues es muy similar a esta línea de diseño que trae el Honor 50 y en este caso pues que a mí me gusta bastante y viene muy completa con cuatro cámaras. Bien, ahí está encendido así vamos a configurarlo y pues ya como sabes contarte un poquito más sobre este dispositivo. Bien, por acá ya tenemos configurado este Honor X7 y pues algo que contarte un dato muy importante es que Honor a raíz que es una marca independiente pues que va a resultar este punto se integra a todos los servicios de Google así que va a ser un teléfono que no vas a tener prácticamente ningún problema en ese apartado y en este caso me gusta bastante porque trae pues también esta nueva tecnología Honor RAM Turbo que te va a permitir que puedas aprovechar mucho el procesador que integra este teléfono. Como pueden ver la línea de diseño de este teléfono es muy bonita, trae su case y en este caso pues tenemos un acabado en plástico que a mí en lo personal me gusta bastante también tenemos jack de 3,5 milímetros que eso para algunas personas les gusta porque pues le permite escuchar música con unos audífonos con cable o en este caso pues con esos audífonos de diadema que muchas veces la conexión por cable es mucho mejor que la conexión Bluetooth a pesar de que hoy en día hay muchísimos avances en este tipo de conexiones pues creo que aún es imprescindible para algunas personas que traiga jack de 3,5 milímetros. Amigos espero les haya gustado este video, espero les haya gustado este Honor X próximamente vamos a estar haciendo la review de contarte pues mi experiencia de uso de cómo me va con este nuevo dispositivo de Honor y te daría contarte pues que el diseño es muy atractivo, es algo que a mí en lo personal me gusta bastante así que como siempre te invito a que te suscribas al canal, que también me sigas en redes sociales te dejo mi Instagram acá para que vayas así que ya nos estamos viendo por ahí y nos vemos al próximo video, chau chau